Chips de algas fritas. El mercado de las algas marinas como alimento humano se originó en el sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, etc., y probablemente lo hizo por razones funcionales. Hay altos niveles de población en el sudeste asiático y la pesca en el océano es una fuente de alimento necesaria. Si se tira o arrastra una red cerca de la costa, se tiende a pescar algas y peces. Océano La vida marina se esconde entre las algas marinas y otras plantas acuáticas. Algas es otro término para las plantas acuáticas, los peces depredadores cazan presas allí, y muchos peces y mamíferos del mar se lo comen. Algas marinas es el término que se usa con mayor frecuencia para las plantas acuáticas del océano que se cosechan intencionalmente, accidentalmente o cuando llegan a la costa. Las algas deben recolectarse y prepararse frescas para que sean aptas para el consumo humano. El consumidor debe ofrecer o solicitar alguna descripción y garantía de que la cosecha se realizó en agua no contaminada. Si usted no es un residente relativamente pobre del superpoblado sudeste asiático, ¿por qué comería algas? Porque tú puedes. Los chefs británicos han sido especialmente criticados por haber avanzado en el uso de algas marinas en la cocina de lujo. Pato crujiente y algas es uno de esos platos. ¿Qué pasa con el valor nutricional de las algas? Puede buscarlo en la web. Sea escéptico cuando el sitio web esté enmarcado con anuncios de productos de algas marinas. Espere ver atributos como alto contenido de fibra, varias vitaminas y minerales que proporcionan un pequeño porcentaje de los requerimientos humanos diarios en una sola porción, antioxidantes, flavonoides, carotenoides, bajas calorías y cualidades para ayudarlo a controlar las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y colesterol bajo. Las noticias no son del todo buenas. Las algas pueden tener un alto contenido de yodo y pueden haber absorbido metales pesados, cadmio, mercurio, plomo, aluminio. ¿Cómo huelen las algas? Guárdelo mejor para el final. Huele bien si se prepara y se consume rápidamente después de haber sido cosechado fresco del agua limpia del océano. A medida que se descompone, las algas huelen a huevos podridos. Es por eso que no encontrará algas sin procesar en un pasillo de comestibles alojado junto a las coles y lechugas. También es por eso que titulé este artículo como chips de algas fritas. Las personas de la civilización occidental, como grupo, tienden a alejarse de los alimentos que no son familiares, de apariencia oscura, algo viscosa y si el olor desencadena el reflejo nauseoso. Pero, si uno ofrece esa misma comida frita, salada y en forma de papas fritas, pase la bolsa. Si le gustan las papas fritas, tal vez pueda encontrar un restaurante local que sirva algas frescas. Oh, y puedo conseguir crispy duck con eso. Jesús comió pescado, pero la Biblia cristiana no menciona el consumo de algas. Habiendo nacido en la comunidad judía, probablemente, siguió la antigua guía dietética hebrea, que prohibía comer mariscos, cerdo o cualquier animal que comiera cosas muertas. Mientras Jesús caminaba por la tierra como un ser humano, su viaje fue dentro de los confines de Judea y Galilea. Su ministerio solo duró unos tres años y, sobre todo, enseñó a sus discípulos elegidos acerca de Dios y lo que Dios quiere que hagan los humanos. Jesús les demostró poderosamente que era el Hijo de Dios. A través de los discípulos sobrevivientes, se desarrolló el ministerio cristiano, y si, hoy encontrarás cristianos en el sudeste asiático, que oran al Padre Dios antes de disfrutar de una comida de algas recién cosechadas con pescado.